Hay que salir de... ¡Ya! Si quieres sacar el aporte, démonos prisa. Por aquí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Es la salida, bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo, aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Hay que llegar a esa puerta. No, 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 no. Cogeré este. La justicia no es toda el soldado. La justicia no es toda el soldado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 El lugar está justo ahí. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. ¿Qué coño traficamos? Ha comenzado el toque de queda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. Joel, ayúdame con esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Aléjate de ella! ¡Suéltala! Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila. Tienes solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie. No vamos a tener otra oportunidad. Eh... ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡No creo que sea la mejor que él! ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. He oído el tiroteo. ¿Qué ha pasado? Luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si no salimos de las calles. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. Lo mejor. No. 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 ¡Aquí abajo! No te retrases. Atención. Esconder o ayudar a criminales buscados es un delito penado por la muerte. No arriesgues subir. Informe inmediatamente de toda actividad sospechosa. ¿A dónde vamos? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. Dame un segundo. ¿Este túnel lo usas para el contrabando? Sí. ¿Mites cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niños? No, es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los Luciérnadas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los Luciérnadas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo, si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Agua. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca. Del exterior. ¿Qué oscuro está? No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los Luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Alguien habrá. ¿Alguien habrá? ¿Alguien habrá? ¿Quién nos espera? ¿Quién nos espera? ¿Quién nos espera? Vale. Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. ¿Quién nos espera? ¿Quién nos espera? ¿Quién nos espera? Sí, sí.